bienvenidos a todos ustedes acá a esta sesión de deliberación mi nombre roger muñoz soy la persona que dios en su gracia misericordia me escogió para fundar y dirigir este ministro de liberación bien este paso te van a decir que estos puntos que hace aquí abajo son muy importantes así que por favor permíteme primero orar para que el señor a usted lo libere ahí señor jesucristo mi rey recibe la honra y gloria de mi rey rey de reyes yo te ruego señor que tu gracia misericordia cerrarme en este momento aquí esta persona que van a ser liberada van ya sus vídeos de liberación señor mi rey que tu santo espíritu señor mi rey le dé la paz y lo liberte señor necesitamos que esta persona sana libre señor libres para que ayudan a ser libres puedan también ayudar a otros a ser libres multiplicación que es lo que tú quieres señor ponle mi dios también a ellos sus ángeles alrededor de ellos cuidando protegiéndolos espíritu santo de dios sé que estás con nosotros siempre y tú eres el que nos lleva a toda verdad días a estas personas que van a ver esta completa van a recibir esta liberación en tu momento señor para que sean libres señor sean libres sean libres dios tu sangre expresosa jesús no liberta no perdonó no perdonaste jesucristo mi rey gracias jesús porque yo sé que te vas a glorificar en ellos amén hermanos adelante hagan los pasos que están aquí en esta sección uno por uno por favor no sé buenos pasos no se lo vuelen hagan el uno el dos están colocados en un orden que en esa prosiga así de último aparece en las siete aparece ya la oración de liberación de hora y media en donde ellos tomando la palabra y el señor hotel lo libera entonces por favor hagan los pasos uno por uno como ven ustedes el primer vídeo es sobre el perdón ahí enseño como realmente perdón háganlo el otro los el siguiente que las puertas más comunes de entrada demoniaca usted va a aprender eso va a aprender también va a ver un vídeo de liberación que si liberación es clave usted va a aprender muchas cosas ahí y su fe va a ser aumentada va también va a ver el vídeo de de cómo destruir los contraataques del diablo del demonio porque lo más seguro que sea libre ellos van a querer usted atacarlo va a tener el vídeo de cómo andar en victoria cómo mantener la liberación ese esclavo que también lo va a trobar aquí ahora así que estos pasos uno por uno que no se vuelen por favor eso no quieren volarse ni uno en el dos o tres y llegar para el último no 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 pues pierden falla en la otra es una aplicación de la oración de sanidad libertad que está ahí ahí explico cómo hacer eso y te va a bajar una página está enseguida en pdf usted baja en esa esas dos hojitas y la imprimir en este vídeo es lo que explico eso y de último ahora se aparece el vídeo de hora y media de liberación ahí usted se sienta y cierra los ojos sentadito ahí usted empieza a recibir a oración a oraciones a oraciones hora y media en donde usted va a ser usted va a salir nuevo va a quedar de 15 años para la gloria de jesucristo así que sigan todos esos pasos si por alguna razón necesita más ayuda no quedaron quedaron algo ahí puede llegar ahí sí que hay un formulario de liberación es cuando usted lo va a llenar siempre y cuando usted no ha sido libre que lo más seguro que te va a ser libre si sigue lo que pasó ahí va a ser libre entonces y ahí hay y también va a contactar a uno de las sedes tenemos sedes en muchos países más de 15 países todas esas personas tienen un grupo de liberaciones igual como aquí en eeuu y hacen liberación entonces ahí en 6 están todos los teléfonos whatsapp de toda la gente que entonces toda esa información está ahí en haga todo el su mano haga todo eso este servicio es completamente gratis no hay hay costos para el corto pero ahora si usted queda una ofrenda voluntaria que venga aceptada ok incluso la consuelo que la den por eso tiene que dar no de nada ok de hecho lo que se busca es de que la participación nuestra sea lo más mínimo para que usted junto con todo con formación que están a esta página de internet los vídeos usted sea libre e incluso nosotros ni le damos cuenta ni no hemos dado cuenta que usted fue libre usted hace ahí usted hace libre ahí está que no anicia no hay momento no utilizar ni ni dar ni para un chicle porque ustedes de eso te lo libera con lo que está ahí ok entonces hagan eso por favor e inferno y también y multipliquen de información a la gente saca de copia y repartan a la gente vídeo del texto la gente debe saber está esto aquí y si usted que se quiere unir este equipo de liberación que es una sede también lo aceptamos se contacta con una sede o amiga robin muñoz para unirlo a un grupo al grupo y cada le canta para gestación que si usted es pastor líder cualquiera está bien eso entonces vamos a ayudar a todos ustedes bueno hermano el piso de ella el tiempo corre este es el primer vídeo que vieron que te sigan los vídeos que bendiciendo a todos ustedes ahora bien si esto no sea libre también hago un vídeo de testimonio mira roger y a un pequeño vídeo yo fui a la página internet y así y fui libre y este mi testimonio eso lo colocamos en la página en la página de internet a nivel mundial y eso es claro necesitamos glorificar y saltar al nombre de jesucristo al rey de reyes que se lo merece la honra y gloria total bendiciones bye comience de ella de ella el 1 2 3 hágalo hágalo a los pasos hay más